Bienvenidos inversionistas a esta entrevista que vamos a tener con el equipo de Búho Contable ellos nos acompañan el día de hoy para responder las preguntas que ustedes han hecho en nuestras redes sociales todo lo relacionado con los impuestos al momento de invertir entonces les vamos a dar el tiempo a ellos para que se puedan presentar eso sí ustedes tienen que quedarse hasta el final de este vídeo porque ellos van a tener una sorpresa para nuestra comunidad así que el tiempo es de ustedes Muchísimas gracias Leo por la invitación igualmente os lo presento yo soy Luis Macías presentante aquí de Búho Contable y estoy con uno de nuestros contadores en este caso es Pedro Hidrogo era contador de aquí mismo Búho Contable y pues Pedro es un experto ahí entre las pláticas que estuvimos teniendo más o menos de cómo la comunidad percibía todas estas cuestiones de dudas acerca de poder hacer declaraciones de cómo les corresponde o sea todo este tipo de giros y pues decidí hablar con él porque él es uno de nuestros contadores expertos en el área y yo creo que puede ser pues de bastante aprovechamiento o de valor para las personas que estén viendo este vídeo Buenísimo, genial pues les agradecemos mucho que ustedes estén aquí con nosotros y empecemos con las preguntas ¿les parece? Claro Muy bien, recibimos muchas preguntas de hecho de estudiantes y pienso que la situación de un estudiante es de que no tiene un trabajo primero o tal vez un ingreso fijo invierten del ahorro de sus padres y en ocasiones igual cuando estamos empezando las inversiones nos dan ingresos muy bajos entonces las preguntas que ellos nos hicieron es primero que nada si los rendimientos que obtengo al invertir son bajos ¿debo pagar impuestos? Pues para este tipo de situación el SAT lo maneja que cualquier tipo de ingreso que tengamos en nuestra cuenta bancaria tenemos que estar declarando impuestos sobre cualquier tipo así sea un centavo el que está cayendo en nuestra cuenta bancaria por medio de algún rendimiento o alguna venta que estamos haciendo de cualquier tipo tenemos que estar declarando impuestos para poder pagarlos ahí mismo que Hacienda esté entrado de lo que está entrando de nuestro dinero y de donde proviene Genial, y entonces ¿qué pasaría con los estudiantes? ¿tienen que darse de alta entonces en Hacienda e inscribirse al RFC? En este caso cualquier persona que vaya a invertir tiene que tener la actividad de inversión dada de alta en su constancia de situación fiscal ¿qué es lo que pasa aquí? como me comentabas la situación de que son de los mismos ahorros que sus padres les están dando aquí en esta cuestión pues tal vez lo que viene siendo primeramente lo que a ellos le están aportando pues para el bienestar de sus hijos para poder que paguen o sea una renta a la escuela o cualquier cosa eso Hacienda lo tiene con un protocolo que mientras sea de una línea entre padre e hijo al menos ese ingreso no se va a estar declarando ante Hacienda pero una vez que ya empecemos a invertir y esa inversión nos esté generando ya un rendimiento hacia nosotros eso es lo que si ahora sí tendríamos que estar estarlo declarando pero como te comento en todo esto tenemos que tener la actividad en nuestra constancia de situación fiscal de inversiones muy bien entonces los estudiantes o las personas que reciben dinero de sus padres no tienen que preocuparse por declarar esos ingresos por lo que le dan sus padres únicamente lo que reciben por invertir ¿cierto? así es excelente en el peor de los casos nos preguntan ¿qué pasa si no pago impuestos o no hago las declaraciones correspondientes? ok pues mira aquí meramente es que nos va a caer un requerimiento algún requerimiento en algún tiempo nos va a estar llegando de Hacienda un correo una visita también en donde nos van a estar diciendo oye sabes que pues estoy revisando que en tu cuenta tenemos varios movimientos que no vienen de una transferencia de una línea de familia o de una nómina ¿verdad? de un pago por una nómina entonces estoy viendo que estás teniendo muchos movimientos muchos ingresos por estas cuentas entonces va a llegar obviamente Hacienda nos van a decir ¿sabes qué? pues estamos requiriendo que nos digas de donde proviene este dinero cuestión vamos a decir ¿verdad? sabes que pues este estamos invirtiendo ¿verdad? pero pues no estamos declarando nada ah ok ¿qué es lo que puede pasar? lo único que puede hacer Hacienda es decir ¿sabes qué? pues de este año que fue donde recibimos la anotación que es donde debes estos ingresos ¿qué es lo que vamos a hacer? te vamos a hacer un cálculo sobre todos esos ingresos que obtuviste y te vamos a tener que realizar un impuesto más una multa que te tendrían que poner ahí por haber evadido en ese momento esos impuestos pero fuera de ahí no tampoco se apuren de que ¿quién va a llegar la policía? me van a meter a la cárcel ¿ya? porque llevadidos impuestos no obviamente hay un proceso ¿verdad? primero es una revisión identifícame que sí que no fue de las inversiones y una vez que tengamos todo ahora sí la Hacienda nos va a decir ok vas a pagar impuestos sobre esto y aparte te voy a cobrar una multa por haber evitado en su momento esos pagos claro sobre todo como tú dices es un proceso pero si podemos evitarlo seguramente con ese requerimiento con esa multa ya se comió todo lo que hubiésemos ganado al invertir entonces mejor hacerlo ¿no? exactamente no hay nada mejor que hacerlo bien con los lineamientos que nos están marcando el fiscal y pues no llegar a ese punto en donde nos digan ¿sabes qué? pues tienes que pagar una multa y de repetido oye ¿sabes qué? ahorita no tengo el dinero y ese dinero ya ha sido de la ganancia si lo tenemos es de la ganancia que nos había dejado el invertido claro claro perfecto si las instituciones donde yo invierto me retienen el ISR ¿es suficiente con eso o debo yo de declarar? bueno aquí en esta situación si tus ingresos o vaya la inversión que tú hiciste no rebasa anualmente los 100 mil pesos uno puede optar por no declarar y con la retención que te está haciendo en este caso la institución financiera pues hasta ese momento podemos decir ¿sabes qué? yo opto nada más porque lo que me están reteniendo con eso queda ahí pero si arrebasan los 100 mil pesos anuales ahí sí tenemos que estar declarando en ese momento hay que empezar a declarar porque ya estaríamos fuera de la jurisdicción donde nos marca la ley que son 100 mil pesos anuales para no poder declarar excelente y ahí estamos hablando de inversiones tradicionales en el sistema financiero así es en el sistema financiero perfecto muy bien también nos preguntan hablando acerca de movimientos de dinero entre cuentas que si cuentan como un ingreso para nosotros si yo muevo dinero de una cuenta que tengo en tal banco lo muevo hacia otra cuenta en otro banco quizá cantidades grandes eso contaría como un ingreso ¿qué pasa? pues no cuenta como ingreso son traspasos entre cuentas obviamente anterior a esto pues el ingreso ya lo debimos de haber como quien dice declarado y debimos de haber pagado un impuesto sobre ese ingreso entonces una vez que ya tengamos ese impuesto declarado de que ya lo hemos pagado su ICR y su IVA si lo movemos de una cuenta personal a otra no hay ningún problema ahí no se maneja un impuesto o que no vaya a llegar a Hacienda simplemente es un traspaso entre las mismas cuentas propias de una persona excelente igual nos preguntan no sé si ustedes seguramente saben que últimamente en los meses que han pasado las citas en el SAT pues casi no hay o se llenan muy rápido y nos preguntaron si es necesario tener la firma electrónica para declarar lo que ganamos al invertir la inversión se presenta en la declaración anual es donde nos están pidiendo marcar ahí un rubro en donde dice ¿tuviste inversiones? ok, sí, lo ponemos que sí si declaramos esto en tiempo y forma solamente tenemos que tener nuestra contraseña de la CIE que viene siendo la contraseña del RPC si no la presentamos en tiempo y forma que nos pasemos del día en que marca la ley para personas físicas su declaración anual ahí sí tendríamos que estar sacando la firma electrónica ¿por qué? porque ya está en tiempo ya no está en tiempo y tendríamos que estar entrando o más bien firmando esta declaración por eso digo, son esas dos cuestiones tiempo y forma solamente con la CIE fuera de tiempo firma electrónica para poder firmar esta declaración muy bien por eso hay un pequeño truco que ya tenemos bien comprobado que funciona los días viernes y domingo el SAT suele liberar citas a lo largo del día por ejemplo, si yo tenía una cita para el siguiente martes pero a mí y luego Pedro se mete y le aparece todo el calendario en rojo Pedro revisa el día de hoy que es viernes o revisa el día domingo y de repente pueden encontrar mi cita entonces la que yo cancelé el día martes genial, buenísimo Luis y con lo regular esos días son los que se liberan el viernes si encuentras un poquito más ¿verdad? ahí si liberan todo ya el domingo viene siendo un poquito más como los que cancelan así como dijo Luis si él canceló la suya yo el domingo voy a encontrar la de él excelente ahí está para la primera vez de las personas con actividad empresarial después tenemos la siguiente pregunta si alguien aporta voluntariamente a su Afore y quiere deducir esas aportaciones de sus impuestos o también en planes personales para el retiro ¿cómo lo hace? ¿en qué declaración lo hace? ok, esto también va igual como son deducciones personales va directamente a la declaración anual que es lo que pasa aquí obviamente nosotros tenemos que hacer nuestro movimiento cuenta bancaria hacia el recurso de donde nos están dando ese beneficio de las aportaciones ellos nos tienen que girar algún tipo de comprobante fiscalizado ya con su folio y todo entonces una vez tengamos eso digo hacienda como quiera todas las facturas que vienen siendo deducción personal al momento que a nosotros nos las hacen a nuestro nombre directamente se cargan en el portal de nuestra declaración anual que es electrónica exactamente solamente sería de verificar que la tengamos ahí en dado caso que no esté pues ver el por qué no está y si fue alguna omisión o algún problema un detalle que tuvo el sistema en el SAT simplemente agregarla y ponerla ahí pero es en la declaración anual y si se puede muy bien alguien nos pide un consejo muy interesante no lo había escuchado antes pero alguien eh preguntó si es adecuado disponer capital de una tarjeta de crédito para después invertirlo en algún instrumento como CETES o en alguna SOFIPO bueno mira en esta situación primeramente el disponer efectivo de una tarjeta de crédito pues nos cuesta un interés ¿verdad? entonces hay que ver si el interés que nos está cobrando en este caso el banco que nos está proporcionando la tarjeta de crédito pues si lo comparamos con el con lo que nos va a generar el invertir si es mayor pues lo de la tarjeta de crédito el interés que nos va a cobrar la tarjeta de crédito y es menor lo que nos vamos a invertir pues ahí estaríamos pagando tendríamos que estar poniendo en nuestra bolsa para poder pagar o terminar de pagar lo que nosotros pedimos en la tarjeta de crédito en una situación diferente si nuestro interés es menor el de la tarjeta de crédito a lo que a nosotros nos va a dar el rendimiento de donde estamos invirtiendo pues en este caso si aplicaría en poder invertir ahí y poder estar haciendo ese tipo de operación hasta ese momento ahí estaría bien pero en el otro caso donde los intereses de la tarjeta de crédito son mayores a lo que la inversión nos va a dejar pues no sería recomendable la verdad estar haciendo ese tipo de movimientos sería lo más probable que los intereses de la tarjeta de crédito sean mucho mayores a los intereses que nosotros decidimos invertir siempre rondan aquí en México y lo mínimo creo que está como en el 40% de intereses si sería muy 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 difícil entonces ahí está el consejo probablemente no otra persona nos pregunta algo muy común la verdad tengo empleos informales y no tengo recibos de nómina que pasa si esa persona quiere invertir tendría algún problema bueno pues como ya lo hemos platicado verdad este aquí cualquier ingreso que tengamos pues vamos a tener que que declararlo verdad entonces en este caso él está teniendo algún tipo de ingreso sin una nómina sin una factura sin nada entonces que es lo que hace Hacienda Hacienda directamente se va a ver nuestros ingresos no va más bien a lo que gastas no verdad pero como estás invirtiendo en una institución financiera la verdad las tienen del gobierno muy bien checadas verdad porque pues son pertenecientes de ellos entonces tu ingresas un dinero no tengo comprobantes e inviertes en otra misma situación en donde está todo muy bien fiscalizado o sea ahí mismo se van a dar cuenta en que oye sabes que esta persona está ingresando un dinero a su cuenta bancaria y lo está invirtiendo pero no tenemos algún tipo de comprobante en donde nos esté diciendo de dónde está proveniendo ese dinero entonces qué problema podemos llegar a tener como lo comentamos hace rato una visita del SAR sabes qué dime dónde está vendiendo ese dinero por qué porque lo estás invirtiendo y aparte de eso estás generando todavía otro dinero que te va a entrar hacia tu cuenta pues queremos que nos digas de dónde viene ese dinero declaralo o si tienes algún tipo de factura que puedas hacer hazla para poder que ese dinero ya entre fiscalizado a tu cuenta y puedas declararlo exacto siguiente pregunta las sociedades financieras populares tienen una base exenta de ISR si estamos ahorrando e invirtiendo en ellas la pregunta es si se invierte en dos sofipos y en cada una digamos se pasa o se mantiene debajo de esta cantidad que se retiene cómo se debe declarar eso bueno sobre esa se tendría que hacer primero una diferenciación de o sea si tienes en varios lugares por ejemplo hay que mantenerse parado todo este tipo de ingresos para evitar por ejemplo a lo mejor individualmente no superan los montos pero ya como cumulo el SAT puede decir oye pero si lo superaste entonces que onda con esto y por eso es importante siempre tener no necesariamente que sean en cuantos diferentes pero si tener lo que son facturas provenientes de cada una de estas inversiones para el momento de hacer las declaraciones correspondientes para exceder los límites que quedan exentos entonces si se tiene un buen control sobre todo esta porque hay ciertas digamos fintechs plataformas que por ejemplo por un lado no te retienen y por el otro lado pues tampoco te generan algún comprobante oficial nada mas te mandan por correo como tal un recibo de que mira estos han sido tus movimientos todo pero en realidad eso no tiene una validez a pensar eso sirve más para fines prácticos que uno lo pueda ver pero si si no se tiene ese control si se puede el saldo puede tomar como que se está excediendo los montos y por ende si tendrían que estar haciendo la el pago correspondiente de ese ICR muy bien entonces primero que nada asegurarnos de que en este caso la SOFI donde invertimos nos den el comprobante fiscal de pues los movimientos al final del año cuantos intereses generamos para asegurarnos de que no pasamos el límite pero si lo pasamos en un conjunto pues ya es nuestra responsabilidad de declarar ¿no? del excedente muy bien muy bien ah siguiente pregunta muchas personas invierten en fintech como mencionaste ahorita Luis normalmente estas no te retienen el impuesto sobre la renta y en algunas ocasiones también causan IVA pero sabemos que están en proceso de regulación la pregunta es existe la posibilidad de que con la ley fintech las instituciones hagan la retención de impuestos que se haga un poco más fácil si existe la posibilidad la cuestión es que como todavía están en pues en este momento de regularización que probablemente se vaya a tomar toda esta parte de 2020 2021 y no lo veamos 2022 cuando quede ya regularizado las plataformas van a aplicar algo similar a lo que por ejemplo ha estado haciendo Mercolibre y Amazon que por cada venta hace una retención entonces con esta cuestión por cada tipo de movimiento ellos pueden estar haciendo retenciones y mandando constancias de retención que es como una factura en la cual se estipula todas las retenciones que se han causado sobre IVA, sobre ICR cuáles han sido los porcentajes del GAT y o sea cuáles han sido la ganancia real o sea todas las diferenciaciones para el momento de presentar una declaración que se tenga todo esto bien estipulado actualmente son muy pocas las instituciones que se hacen algún tipo de retención por esta misma cuestión como también están regularizadas para ellos es mejor no estar haciendo las retenciones de ellos sino que cada persona se encarga de hacer sus declaraciones con los clientes ok muy bien gracias Luis esta pregunta es muy específica pero también muy interesante y por eso la dijimos dice un familiar me está prestando dinero mensualmente para solventar mis gastos ahí está la cantidad ocho mil pesos y también se la quiere devolver en algún momento ahora pues esto no se está declarando ni nada podría tener algún problema por esos depósitos que le hacen o que debe hacer esta persona no no hay ningún problema con eso o sea simplemente con que si no es familiar en directo o sea de por ejemplo de Adrerejo ajá y lo que se puede hacer probablemente no sea un abuelo o algo así se puede justificar por una simple carta de crédito o sea es literalmente una hoja yo por ejemplo a Pedro le voy a dar un crédito por ocho mil pesos y quedamos de acuerdo que me lo iba a pagar después no sé si me especificaron alguna fecha o algo por el estilo incluso si puedes poner alguna fecha tampoco el SAT va a llegar a decir oye y si te los pagó entonces o sea puedes hacer este tipo de carta una copia de tu INE o sea de la persona que le está en este caso por ejemplo a Pedro y las firmas correspondientes si en algún momento el SAT llega a hacer algún tipo de investigación institución lo que sea entonces tú ya tienes la documentación que te avala de eso o sea en estos casos los préstamos pueden tender al infinito y no hay mayor problema en cuestión de familia ajá en cuestión de familia en cuestión de familia oh muy interesante no había pensado en eso muchas gracias siguiente puedo ok muchas instituciones financieras y específicamente las casas de bolsa cobran comisiones ya sea por eh la custodia de los valores o quizá por compra y venta y por lo mismo de esas comisiones se nos entrega una factura a veces mensualmente se pueden deducir esas comisiones en si yo soy por ejemplo una persona con actividad empresarial exactamente iba a ese punto al que dijiste de actividad empresarial si fuera si no tuvieras algún tipo de actividad solamente fueras desalariado en ese punto no pueden ser deducibles ok ya que para la ANOA como lo sabemos o algunos lo sabemos son deducciones pero no es un poquito pues más con más requisito verdad de que a las escuelas a cierto tope los intereses de casas de Iconavit pero en cuestión de comisiones no entraría si no tienes algún tipo de actividad pero si tienes algún otro tipo de actividad empresarial claro ahí si entrarían las comisiones deducibles lo que te hacen siempre y cuando nos estén generando una factura entran ahí en un deducible para nosotros en nuestra actividad empresarial muy bien excelente pues algo ahí para aprovechar pues para finalizar con esta parte de las preguntas quisiéramos pedir a ustedes algún consejo o recomendación para todas aquellas personas que están empezando que este tema de los impuestos es algo nuevo desconocido quizá que a veces un poco abrumador que podrían recomendarles a ustedes pues mira fiscalmente este para no tener ningún tipo de problema pues obviamente llevar todo el orden verdad que es lo que hay que hacer o que es lo que nos ha pasado realmente así unos clientes llegan cuando ya tienen todo el movimiento hecho verdad ya empezaron a invertir sacaron dinero de cierta de cierta parte para empezar a invertirlo entonces no hay nada mejor que empezar pues desde el inicio ahora sí me doy de alta porque quiero empezar a invertir contacto a alguien que esté enfocado en eso que me ayude para poder saber oye qué impuestos tengo que pagar cuándo tengo que hacer las declaraciones en dónde tengo que invertir si me retienen como las preguntas que estamos haciendo si me retienen tengo que seguir pagando impuestos entonces pues darle inicio a todo de una forma correcta darnos de alta en el SAT empezar a manejar cuentas bancarias empezar a hacer los movimientos bien y pues fiscalmente ese consejo realmente me lo van a agradecer mucho para no estar también ahí de repente en la noche que de repente esté soñando ahí que te está tocando la puerta alzada ahí con tres policías y el FBI porque te quieren llevar porque invertiste cien pesos ahí en una vintage entonces entonces mejor a empezar en el inicio darnos de alta contactar a alguien que te ayude en la cuestión de tus impuestos para poder que estés bien con los lineamientos que nos marca la ley y pues descansar a gusto verdad no tener algún tipo de temor de que oye es que no estoy presentando declaraciones o estoy haciendo estos movimientos y no sé ni qué pues para eso estamos aquí los expertos del juego contable para poder ayudarles en esa cuestión y puedan dormir lo más a gusto que puedan y para las personas que ya empezaron qué tan difícil sería poner todo en orden en realidad no es algo tan difícil nada más es la cuestión yo yo lo vería en variables la primer variable es la revisión del estado fiscal o sea cómo hacemos esto pues por medio de una constancia la constancia situación fiscal ya nos va a decir mira esta persona si está con actividad empresarial o esta persona está en otro tipo de movimientos pero si le permite ser haciendo inversiones ah ok perfecto lo descartamos o sabes que nada más está desalariado ya es primera alarma entonces ahí tendríamos que hacer directamente un cambio en aumento de obligaciones que pues en este caso sería ponerlo como persona física cuando menos la otra cuestión sería pues la revisión de todos los movimientos los ingresos y agresos que se han tenido al menos en este ejercicio es el 2020 para revisar junto con las facturas y junto con el estado de cuenta en el que hayan estado haciéndose estos movimientos pues que todo esté cuadrado o sea que no haya un peso que esté volando pues así y si ya van a suceder pues ver la manera ya sea buscando las facturas en el portal el SAT haciendo las revisiones directamente con las instituciones en las que se hicieron las inversiones para ver si no nos mandaron el comprobante o qué pasó ahí o sea tener toda esa parte en orden yo no considero que sea muy muy grande el periodo no sé tú no 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 digo pues como lo comentas tú ¿verdad? este revisar lo que viene siendo desde cuando empezó a tener movimiento para poder dar más que nada un estatus de cómo está digo tampoco es de alarmarse tanto ¿verdad? como lo comentó aquí Luis este simplemente o meramente revisarlo y pues empezar a darlo de alta y regresarnos al inicio de los tiempos de cuando se hizo todo esto pues para poder darle un poquito más de solución más ver qué en qué se fue el dinero para dónde fue qué sí nos facturaron qué no nos facturaron qué tipo de financieras si nos están haciendo las cosas correctas las retenciones todo ese tipo de cuestiones entonces digo en cuestión de alarmas o algo así digo solamente sería traer todo en orden y empezarlo desde el inicio digo aquí comenzamos desde que tú nos dices sabes qué yo empecé desde enero de 2020 ok nos agarramos enero de 2020 hasta la fecha y ya le damos solución le damos un estatus de cómo está cómo va hasta la fecha o el día en que en que estamos y ya le podemos dar un poco más de formalidad a este sur bien ahora sí que ponerlo en manos de los expertos verdad así es muy bien entonces por esta parte de las preguntas hemos terminado y ahora sí tal vez lo que muchos estaban esperando Búho Contable trae para nosotros una promoción algo muy especial para nuestra comunidad entonces el tiempo es de Luis muchísimas gracias pues bueno primero me gustaría platicarles así de manera general cómo es que nosotros brindamos el servicio cuál es nuestro diferenciador perfecto pues también nos conozcan un poquito más de entrada ustedes comunidad pueden revisar nuestra página es BúhoContable.com no tiene pierde y bueno nuestro servicio se divide en tres partes la primera es que nosotros les brindamos una línea directa con el equipo de soporte al cliente y sobre esto tengo que hacer varias observaciones yo creo que a todos nos ha pasado que cuando más necesitas hablar con alguien porque a lo mejor te pasó algo en la tarjeta del banco o lo que sea nunca te contesta o siempre es el computador presiona 5 para no sé qué presiona 2 presiona 3 y nunca llegas ya pasaste media hora y justo cuando están timbrando que ya están pasando la línea te cuelgo entonces es como que ¿qué pasó? aquí con nosotros tenemos línea directa o sea tú marcas y alguien te va a contestar así de simple es y nuestra idea con el equipo de soporte no es que sean chavitos practicantes o que sean que trabajen en un call center o algo así o sea son contadores como por ejemplo podríamos decir todo el tipo de preguntas que se han estado haciendo en el video son preguntas que nuestro equipo de soporte puede puede resolver así directa también o sea a lo que voy con esto es que como están capacitados tienen las mismas diferencias para poder brindar lo que llamamos pues asesoría prácticamente ilimitada de todo lo que llega requerida a las personas también pues hacemos una asignación de un contador especializado por ejemplo pues aquí tenemos a Pedro es uno de nuestros contadores y es especialista más en esta área de todo lo que son inversiones tenemos diferentes células entonces pues por ejemplo tenemos contadores que son expertos para solamente las áreas de tiendas y físico tenemos contadores que son expertos para e-commerce entre plataformas toda esta cuestión entonces en este caso Pedro se les pero bueno para estas cuestiones y así como él explica las cosas nos dedicamos a ayudar a toda la gente también pues nos encargamos de hacer todas las declaraciones nos encargamos de hacer todos los cálculos de impuestos y toda esta cuestión pero pues yo creo que lo más diferenciador con nosotros por un lado es el contacto humano con la cercanía de que nos estamos brindando el tiempo que te mereces o te dignificamos por ello pero aparte te brindamos un acceso a nuestra plataforma y en nuestra plataforma hay como por ejemplo yo creo que ya hiciste una cuenta este hay demostración para ver cómo está la cosa nosotros tratamos de enfocar en que todo lo tengas en un mismo sistema para que luego no tengas que andar revisando en el portal del SAT o contratar otro software para ver cuestiones de este tipo y que puedas hacer cuatro cosas la primera es que si por ejemplo Pedro te marca y te dice oye fíjate Leo que ya tengo todas las declaraciones ya son todas las declaraciones y todo esto pues simplemente tú te metes en tu cuenta y vas a poder ver las declaraciones ahí entonces ahí vas a constatar por ejemplo Pedro si está haciendo esa chapa y el segundo es el cómo la está haciendo la otra cuestión es que se puede emitir un número prácticamente ilimitado de facturas todas las facturas que quieran emitir ahí las pueden hacer sin ningún problema nosotros no manejamos límite de pollos o paquetes o algo por el estilo simplemente se tiene después de hacer la contratación que se carga toda la información fiscal ya sea la firma o los sellos todo lo que se tenga y se pueden hacer un número ilimitado de facturas la otra cuestión es que todas las facturas que por ejemplo estemos recibiendo de este tipo de inversiones aparte de si tenemos otro tipo de facturas de celular teléfono lo que sea pues vamos a estarlas viendo todas enfocadas en automático en la plataforma de nosotros ya trabajamos la chamba de tener que andarlas mandando cada mes y pues por último se puede hacer el pago de los impuestos también desde la plataforma lo que nosotros queremos pues es brindar un servicio más especializado y ad hoc a cada persona a las necesidades de cada usuario y es así como lo manejamos igualmente los encargamos ya en otros aspectos de nómina y eso ya más encaminados para personas físicas que sí tienen personas morales el descuento que ahorita estamos manejando a todas las personas que nos encuentran aquí por parte de de Leo es de un 50% para la primera mensualidad entonces se están llevando básicamente todo el servicio con expertos pueden vendarlos con expertos y sobre todo pues que tengan ahí de la mano alguien que sí los puede estar apoyando tanto para generar los bancos de salud de su amor tener toda la cuestión del fiscal en orden de todas las canciones toda esa parte igualmente eh tenemos el el código de descuento que es leo guión vera igualmente estos dos mayúsculas se lo ha también llegan Leo para cualquier cosa y sí todas las personas que nos encuentren por este video van a dar beneficio no sé si tú tengas algún agregado pues un agregado ahí digo no digo a lo mejor tu comunidad también puede aparte de ser de inversiones puede tener algún otro tipo de actividad entonces no crean que solamente nos especializamos en cuestión de inversiones verdad no crean que tienen que ser meramente personas físicas con la actividad de inversiones manejamos todo tipo personas físicas con cualquier tipo tipo de actividad empresarial régimen de incorporación fiscal también cualquier actividad que tengan personas morales si en tu comunidad hay alguien que tiene este tipo de actividades aquí estamos no solamente estamos especializados en inversiones este todos mis compañeros contadores tenemos algún tipo de especialización un poquito más enfocados a otras cosas pero todos sabemos lo mismo ya sería cuestión ya nada más de pongan en contacto aquí con Luis Luis ya les estaría dando a su contador designado dependiendo así como dijo él tenemos diferentes células dependiendo de la necesidad que ustedes tengan con mucho tiro de negocio él escogerá el contador que más les convenga y pues todos mis compañeros contadores super eficaces somos muy expertos en todo lo que hacemos y con la confianza pueden contar con nosotros para poder manejar su negocio o cualquier tipo de movimiento que tengan genial muchas gracias Pedro y platicaba un poco de esto con Luis la otra vez pero nos podrías hablar de nuevo un poco acerca de las garantías es decir hay un contrato o en el peor de los casos que me mencionaste creo que nunca ha pasado pero en el peor de los casos si hubiera alguna equivocación y cae un requerimiento cae una multa que pasaría claro primero nada más voy a comentar unas cositas generales y es que si les hacemos llegar un contrato de protección de información a las personas una vez que se hace la computación del servicio de hecho si hemos tenido casos y es obviamente entendible que por ejemplo personas que hacen una contratación pero no suben su FIA ni su CIE hasta recibir el contrato y es como que ok o sea se valen no hay ningún problema ya les hacemos llegar el contrato ya lo leen y aquí pues ya lo quieren nosotros utilizamos la plataforma de SignNow para hacer este tipo de firmas de contrato también tiene validez entonces no hay ningún problema con eso nuestras garantías son si nosotros somos los del error nosotros cubrimos toda la cuestión ya sea monetaria ya sea en la cuestión de la legislación que se tenga que estar haciendo ahí fiscalmente los arreglos con el SAT de todo lo que corresponda si la culpa es mutua pues sería ahí la la cincuenta cincuenta la cuestión y pues ya por cuestiones del usuario pues tendríamos que revisar particularmente la situación o sea hay veces que por hablar de cuestiones del usuario es sabes que se me venció la liga de captura para hacer ayer 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 a un señor se le fue la onda y se le venció la liga de captura porque él podía es algo que es lo que decía tú puedes pagar desde nuestra plataforma con la tarjeta y se acabó pero quise ir al banco pero el señor prefirió ir al banco pidió la liga de captura ok no hay ningún problema se le generamos se le fue la onda no fue se le venció y o sea ahí es culpa de él estamos de acuerdo pero es ese tipo de persianes después la revisamos y no pasa nada o sea a él creo que le corró dos pesos más de cuestión de de una de la actualización de recargos este ya creo que al final este decidió pagarlo por aquí o no se si vieron la línea igual para nosotros en el banco pero es como comenta Luis o sea tienes el beneficio aquí con nosotros de que sabes que aquí lo pagas no tienes que ir a hacer filas en el banco no te preocupes por abrir tu tu banca y hacerlo por ahí oye porque hay muchas personas que pues ayúdame no pues para qué ir aquí directamente con nosotros un clic y está pagado listo te preocupas y ahora sí como dice nuestra plataforma descansa tienes ciertos días para empezar otra vez a trabajar y que no te preocupes genial aquí también la o sea la cuestión de nosotros pues es brindarles tranquilidad a todas las personas no se tengan que estar preocupados por estas cuestiones obviamente digo retomando lo del contrato pues si se les hace llegar a cada usuario y también porque es una pregunta frecuente que nos han hecho si generamos facturas este que son obviamente deducibles de nuestro servicio porque pues si también uno como persona pues dice si está muy bonito el servicio y como sé que que a lo mejor si estoy pagando lo que es o esto o lo otro o sea pues ahí les generamos toda la cuestión inclusive para las personas que pues a lo mejor puedan estar bueno pero pues yo quisiera ver como adelanto el contrato o algo así pueden entrar a www.contable.com y hasta mero abajo de la página dice términos y condiciones pueden darle click y van a ver todo nuestro aviso de privacidad y yo creo yo la verdad este lo he leído una vez es larguísimo pero pues ahí lo pueden lo pueden consultar sin ningún problema de acuerdo excelente no sé si ustedes podrían darnos un recorrido muy rápido y sencillo a través de la plataforma lo que estarían haciendo las personas al contratar sus servicios ajá sí por supuesto sin ningún problema excelente esta es nuestra página principal www.contable.com aquí pueden ver toda la información nada más me gustaría hacer el hincapié en lo de en lo de los términos y condiciones literalmente está hasta abajo esta parte de aquí le picas y ya te manda a todo lo que lo que es de nosotros ¿no? muy bien pero bueno retomando cuando uno se quiere inscribir simplemente tiene que hacer los siguientes registrarse iniciar sesión los va a mandar esta página que es nuestra página es nuestra web app interna entonces ya aquí es donde se puede hacer el registro una vez que se registra la página les da varias funciones una de las cuestiones que de hecho es importante y es por eso que no he cerrado esta ventana es que nuestra página está encriptada y tiene protocolos o estándares altos de seguridad se han suscitado casos de personas más bien de despachos a los cuales les han sustraído información y luego resulta que por ejemplo si Pedro era un cliente de ese despacho tenía 15 facturas de a patito de Enterprises Inc entonces ya cuando las personas ven eso es como que ¿qué pasó? justamente por eso es que nosotros pues aumentamos el nivel de seguridad de nuestra página por ejemplo cuando tú tienes una contraseña muy eh débil ajá muy fácil te manda este aviso es lo primerito que hace revisa tus contraseñas tu contraseña quedó expuesta la seguridad de los datos entonces nuestro sitio está detectando que tu contraseña es muy débil y manda el reboot a Google entonces Google te manda la notificación y funciona se está haciendo un reporte de esto ok y en este caso como es cuenta demo pues no importa pero bueno es nada más esa cuestión aquí en esta plataforma se pueden hacer varias cosas la primera pues es que aquí en esta parte de pendientes van a poder esto va a estar cambiando dos veces al mes ahorita dice bienvenido que nos comunicaremos contigo toda esta cuestión pero cambia en función de la parte del mes en la que estamos por ejemplo si ya estamos a finales de mes te pide el hecho de que por ejemplo subas las facturas que a lo mejor sean del extranjero si es que por alguna razón tienes algún otro tipo de inversión fuera o recibes productos, mercancía, lo que sea o que por ejemplo para principios de mes puedas estar subiendo tu estado de cuenta entonces todo esto cambia en función de las fechas son dos veces nada más la otra cuestión es que podemos entrar al apartado de facturación en el cual tenemos varias cuestiones por ejemplo no sé facturar nunca lo he hecho en mi vida ¿qué es eso? tienes dos opciones o marcas o soportalmente te explicamos o puedes ver nuestro video que aquí en nuestro video ya te empezamos a explicar si hay ciertos tipos de facturas cómo se llenan cuál es la mejor función y toda esta cuestión ahora bien puedes ver aquí en automático todas las facturas que has estado recibiendo por mes por ejemplo aquí aparecen estas en septiembre no aparecen porque la verdad es que no he recibido ninguna pero en este caso pues si pueden estar subiendo todo lo que son las facturas tanto de ingresos y de egresos aquí por ejemplo si nosotros generamos una factura o queremos hacer una factura nos va a pedir que subamos nuestros sellos fiscales en este caso sería cuestión de poder seleccionar los archivos buscar en donde se encuentran y pues empezarlos ahí a subir ¿no? o sea por ejemplo ya los empiezas a subir te lo pide aquí subes lo que tengas ahí que ahí pendiente y ya le pones validad aquí en este caso te dice asegúrate que la contraseña escrita sea válida tienes que fijarte siempre de que toda la información sea concordante una vez que sea subido pues ya tienes toda tu información fiscal precargada por eso esta parte de aquí ya viene el nombre el RFC de Cusqueda internamente incluso podemos ir guardando nuestros clientes más frecuentes poniéndonos un nombre su RFC y un email para mandarles esas facturas podemos este ir guardando también los productos que vendamos yo por ejemplo les voy a a mostrar en tiempo real que tan fácil es hacer una factura con nosotros muy bien seleccionamos el tipo de factura seleccionamos como fue que nos pagaron por ejemplo un intermediario de pagos las funciones o cualquier tipo de cosa le vendía o le vendía a Fernando Benítez algo que fue lo que le vendí ah pues fíjate que le vendí una lija y en automático ya me hace el cálculo entonces aquí ya me pones el total cuánto se iba y el total incluso aquí en editar producto podemos ir poniendo toda la cuestión de lo que nosotros queremos manejar en los costos aquí también en este caso podemos ver un historial de cuáles han sido nuestros ingresos nuestros ingresos todas estas cuestiones los netos y cómo se han estado moviendo por mes y esto lo podemos jalar desde años anteriores pues para que se pueda tener un mejor control la otra cuestión es que también podemos incluso verlo aquí en resumen en este caso pues es demostración no hay función pero si nos va a estar poniendo cuántos han sido los impuestos federales que se han causado los de ICR si tenemos empleados cuántos años sobre salarios todas estas cuestiones cuántos han sido nuestros ingresos acumulados cuántos nuestros reducibles y esto pues ya va cambiando en función de cada mes ya por último está la cuestión de que pues aquí si tienes nómina puedes ver toda la cuestión de tus empleados y aquí en documentación pues puedes estar viendo lo que son tus declaraciones puedes estar viendo todos los documentos que también sube tu contador incluso tú puedes seleccionar a qué parte o a qué apartado los puedes estar subiendo y pues ya por último puedes aquí editar toda tu información nombre la ubicación en este caso la ubicación de las oficinas nosotros estamos en San Pedro aquí en Monterrey prácticamente y pues desde aquí manejamos toda la cuestión del servicio a grandes rasgos es la plataforma obviamente pues ya cada plataforma viene más especializada a cada usuario más personalizada se puede decir y pues ya con esta se mantiene todo el control de todo lo que se está realizando en tiempo real excelente entonces todos pueden hacer su cuenta demo y si quieren contratar y quieren usar el código de descuento donde está el botón de contratar verde ¿verdad? así es inclusive nuestra plataforma en demo te deja hacer creo que eran 5 facturas o sea sin necesidad de que hagas alguna contratación puedes o sea simplemente entrar hacer tu cuenta subir tu información y hacer 5 facturas obviamente esto es para las personas que ya tienen sus sellos fiscales es que ya si no los tienen nosotros se los podemos generar pero ya ya era tal así se ha explicado el proceso está bien y así sin ningún problema cualquiera puede entrar y emitir son hasta 5 facturas perfecto bueno pues la verdad es que les agradecemos mucho yo pienso que realmente hay hay habemos igual personas que o esto es algo un poco desconocido o quizá no tenemos el tiempo suficiente o simplemente queremos dejárselo en manos de contadores de expertos y esta es una buena opción me parece bastante innovador igual me parece muy buena la plataforma ya la estuve checando igual anteriormente con Luis y esto de la línea eh el contacto directo que se puede tener con ya sea con el contador verdad o con el equipo de soporte pues eso también es muy bueno es muy bueno sí aquí es eliminar las barreras o sea nuestra idea es nos ponemos en el papel del usuario que dice ¿por qué los tengo que contratar a ustedes si tengo a mi contador que vive aquí a tres cuadras y les puedo ver la cara? o sea es como que ok sí pero nosotros eliminamos todo tipo de barrera por medio de la tecnología para que tengan aparte el valor agregado y una comunicación más humana y directa no te esté contestando una máquina cada vez que intentas hablar con algo excelente pues muchísimas gracias esto sí se me olvidó mencionarlo pero obviamente quedaron muchas preguntas pendientes pero el equipo de búho contablo también está dispuesto a poder seguir ayudándonos con más preguntas que ustedes dejaron pero igual por cuestiones de tiempo tal vez agarramos ahorita las más puntuales pero iremos profundizando ¿cierto? así es así es igualmente nosotros ya para futuros videos también podemos hacer brindar más a lo mejor mayor información de preguntas que a lo mejor los usuarios pueden estar teniendo y no necesariamente pregunta pero pues para aquí nuestra idea pues es agregarles valor a todas estas personas que necesitan saber bien qué es lo que se tiene que hacer muy bien pues estaremos pendientes y ya saben si les ha gustado este video y ustedes quieren que se respondan más preguntas ¿quieren escuchar más de búho contable? pues dejen su like dejen el comentario y lo estaremos haciendo pronto muchas gracias y nos vemos hasta luego gracias Leo